y bueno chavos empezamos con este juego que se llama prisión arquitect vamos a aventarnos la la campaña se podría decir y pues pues yo soy el nuevo pues mandamás de esta prisión de máxima seguridad vamos a ver qué tal nos va tenemos aquí pues este juego que lo adquirí hace algunos días que es de gestión y algunos lo conocerán otros no y pues vamos a hacer vamos a ver esta pues este vídeo no muy bien pues vamos a ver qué nos piden ok nos dicen es difícil un preso encarcelado en estas instalaciones así declarado culpable de doble asesinato y lo van a condenar a muerte ahí es donde entramos nosotros nos han contratado para construir una cámara de ejecución y debe de estar lista a tiempo para la ejecución de este tío mira nada más ok muy bien aquí es donde quiero que se construyan las nuevas instalaciones bueno pues vamos a empezar a trabajar a construir lo que es pues esta instalación primer paso es un proyecto de este tipo es construir el edificio en sí mismo con suficiente espacio interior para albergar una sola ejecución y una sola celda empecemos construye un edificio aquí también necesitamos una entrada ok una puerta ok muy bien estamos viendo que con la ruedita de del ratón miren esto aquí estamos viendo son todas estas celdas vamos en el de pausa vamos a ver estos son los guardias y nada más son los guardias estamos viendo que aquí están los obreros los obreros y a mí aquí están los presos y están los presos están bañando algunos y pues pues vamos a ver vamos a poner primero los cimientos cimientos de ladrillo muy bien vamos a que ya está me está llamando el director ejecutivo que quiere tus obreros son los representantes de la construcción de edificios cogen el acero hormigón utilizan los materiales primas ok muy bien WSD normal construye el edificio para albergar las instalaciones vamos a poner una gran puerta de cárcel aquí estamos viendo ahí como están construyendo vamos a adelantarlo un poquito muy bien entonces esto es lo primero que tenemos que hacer al momento de construir pues un edificio pues son los cimientos no el piso entonces ya que tenemos el cimiento ahí está muy bien ya tenemos lo que es este espacio el interior del edificio quiero que haya una celda y una sala de ejecución muy bien distribuir el espacio mediante la distribución la construcción de algunos paredes de edificio y vamos a hacer paredes de ladrillo aquí está aquí aquí y aquí muy bien y pues ahí va estamos viendo como se están haciendo lo que son los ladrillos estamos viendo como están construyendo muy bien nada más que eficaces son todos mis obreros vamos muy bien vamos muy bien ok ok muy bien miren como trabaja como trabajan estos que bárbaro que bárbaro bien ya terminamos ahora añade puertas grandes a las paredes divisorias poder botar un objeto antes de colocarlo pulsa el latón central o la letra R muy bien aquí está y letra R muy bien ok estamos ahí en el almacén y estamos poniendo aquí estas rejas y nada más que rápido son muy bien ya terminó esta parte ahora tenemos que diseñar salas dentro de estos espacios tejiendo una celda pequeña donde vivirá nuestro preso condenado y luego una sala ejecución más grande ok celda bien y ejecución muy bien estas nuevas salas tienen que cumplir ciertos requisitos antes de ser utilizables la sala necesita una cama y un retrete la sala ejecución necesita una silla eléctrica ok silla eléctrica ahí está retrete aquí está cama aquí está muy bien ahí va bien muy bien se está construyendo muy bien muy bien ok ahí van ya tenemos la cama falta nomás el toilet falta nomás el toilet que se lo están llevando ¿dónde están llevando el toilet? ahí va ahí va ahí va el obrero ahí va el obrero muy bien muy bien ya está listo lo básico podría realizar algunas mejoras depende de ti no es estrictamente necesario depende de lo mucho que te preocupes por tus reclusos y su entorno muy bien ahí está las instalaciones quedan mejor con un suelo hecho de material de calidad superior como madera o azul lejos de mosaic muy bien muy bien bueno pues ahí está y pues pues vamos a ejecutar este es el preso en cuestión Edward Romsey antes era profesor ¿qué te parece? no somos nosotros los que debemos decidir si merece esto la ley ha tomado en decisión nosotros somos nuestro trabajo muy bien nos dice cuando hayas terminado comenzará el traslado del preso comienza la transferencia pulsando la polaroid de la celda de Edward muy bien ahí va el camino bueno saltamos saltamos esta imagen bueno buen trabajo hasta ahora miren nada más pero hay un problema la sala de ejecutación no está funcionando todavía porque no tiene energía debemos conectarla a la red eléctrica muy bien ok bueno pues este es nuestro generador y aquí no hay luz ok muy bien entonces tenemos que están demasiado lejos bueno servicios un cable muy bien y ahí está vamos a ver pues que se vayan para allá órale a ver ahí va a ver cómo van hombre que bárbaro qué eficientes son estos obreros ahí van ahí van ahí van ya no va a faltar el bloquecito aquí muy bien ahí está la luz muy bien las luces no son los únicos que necesitan energía la silla también la silla es eléctrica es un material especial conductor de electricidad necesitan su propia línea de alimentación exclusiva tienes que conectarla directamente a través de los cables de red ok la silla de la entre unos segundos para asegurarnos de que todo funciona correctamente muy bien ahí va ok vaya no ha funcionado parece que le hemos puesto demasiado potencia y habrá y ha habido un apagón toda la cárcel está oscuras tenemos que esforzarnos para conseguir solucionar los apagones que se genera la silla eléctrica apaga la planta eléctrica ok ok entonces necesitamos tres condensadores uno dos que caros que caros vamos a activar excelente ahí va ahí va ahí va y se están tardando pero ahí van ahí vienen ahí vienen excelente prueba la silla eléctrica pulsando en ella y selecciona encender bien hecho misión cumplida lo que pase ahora no está en nuestras manos hemos hecho un trabajo profesional y eso es lo que importa no te preocupes por lo que pasará bueno bueno pues aquí sale otra imagen del juego y aquí es donde pues te cuenta toda la historia capítulo número dos ok hay una crisis creciendo en una de nuestras instalaciones alguien aprendió fuego en las cocinas de la prisión nuestra prioridad es apagarlo evitar cualquier víctima y prevenir daños utiliza el botón servicios de Mejelen en la barra de herramientas para llamar a los bomberos sofájese fuego antes de que se queme la prisión entera uff llama al departamento de bomberos extingue las flamas extingue las flamas madres ojalá y no se me muera nadie venga no quiero que se me pierda nada ok ahí van ahí van se están se están extendiendo los cables ahí van los bomberos ahí van los bomberos ahí van los bomberos bomberos rápido 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 uy no 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 se me están muriendo no manches ah maldita sea maldita sea se me están muriendo se me murieron tres oh no se me murieron todos ah no esto no ahí vienen otros no puede ser no puede ser que me pase esto vienen más bomberos ahí está ahí está ahí está estamos controlando el fuego estamos controlando el fuego venga 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 que no se me muera por favor ok ahí va muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pues ahí está ahí está logramos hacerlo pero con pérdidas de ocho bomberos madre santísima se nos murieron los bomberos qué está pasando aquí todo bien ah mira hay un superviviente entre los escombros es don palermo es don palermo es el jefe ok bueno entonces pues tenemos que limpiar este desastre utiliza herramientas de moler para demoler el comedor y las cocinas tendrás que editar todos los escombros madres tal vez un basurero ok entonces vamos a retirar los bomberos vamos a hacer una basura ok muy bien ya tenemos un médico contrato un par de médicos para trabajar en la enfermería muy bien ok que dice demoler esto es este lloro un rato puedes acelerar el tiempo utilizando los botones así pues si es lo que vamos a hacer ahí estamos ahí estamos venga venga limpia los escombros de la cocina limpia las camas del comedor ahí vamos ahí vamos estamos adelantando pues ahí estamos quitando todo chavos ahí vamos muy bien son muy eficientes estos pero ahí vamos ahí están ya están ya están retirando todo miren como trabajan que bárbaros ok ya terminó vamos a valorar los daños vamos a valorar los daños bueno aquí es donde pues recibe la visita y al parecer pues lo asesinan ahí estos malos vamos a adelantar porque si son demasiados sin comida echaran las paredes abajo en unos días tenemos que asegurar que la prisión antes de que se forme un motín ok despliega una patrulla de guardias en todos los bloques de celdas y dormitorios así 10 guardias ok guardias ok muy bien dos guardias para patrullar pues ahí están faltan más, ¿no? bueno, pues mientras seguimos aquí pues vamos a parar un poquito vamos a parar un poquito en este día día 31 vamos a ponerle pause mientras, pues diciéndoles a todos que pues vamos a tener varios videos de estos de Prison Architect mientras pues hago yo lo que es el despliegue de los guardias vamos a guardar la misión de una vez y pues bueno mientras guardamos, le recordamos pues dale like, suscríbete, comenta y vamos a llegar a los 3000 y pues este es uno de los juegos que tenemos para ti que se llama Prison Architect que es pues de gestión de prisiones de máxima seguridad me despido, mi nombre es Mario González y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!